En tomate chonto, ahí vemos un color amarillo muy feo, es una poscosecha que no nos da un buen color, ya las personas que nos compran el tomate nos colocan peros y el precio no va a ser el mismo, por lo general llama uno a quejarse a las plantuladoras y los de las plantuladoras dicen que es un mal manejo. Entonces yo me gustaría que ustedes como agricultores o como ingenieros, los que sean ingenieros, me dieran de pronto una respuesta, hago manejo de calcio, magnesio y boro que son los que le dan la firmeza, la coloración a los frutos. ¿Ustedes creen que este fruto está bonito? Este fruto el consumidor no lo va a comprar y no que es mal manejo del agricultor, entonces yo necesito que de pronto si hay alguien que me pueda orientar, me pueda explicar, porque la verdad los ingenieros tienen respuesta para todo. Mejor dicho, con el solo mirar, ellos ya saben que es. Les pregunta uno, les voy a explicar ahorita también el llenado del fruto. Les voy a dar tres respuestas que me dieron tres diferentes ingenieros. O sea, la verdad, a mí me sabe a cacho cuando una persona, sin saber del tema, no aceptan de que no saben. Entonces, le preguntan a un ingeniero, ¿por qué el tomate se pone ojo? Y la respuesta fue, ah, es un desbalance de potasio y calcio, pero si le echan buen potasio por goteo y a nivel foliar y se le aplica calcio. No, es que ustedes saben que el calcio se mueve a través del agua de riego. Y como la planta ya está alta, entonces el calcio no alcanza a subir. Esa es una respuesta. Aquí va otra respuesta. ¿Por qué se ponen cuadrados los tomates y por qué se ponen bojos por dentro? No, es que es falta de agua. O sea, se le echa buen agua. No, pero es que es falta de agua porque no sube el calcio. Aquí les va la tercera respuesta. Conductividades eléctricas altas. Por lo general, según la literatura y los estudios que se han hecho, cuando hay una conductividad eléctrica alta, eso evita que la planta consuma buena cantidad de agua. Entonces, al consumir menos cantidad de agua que va a pasar, el calcio no va a subir dentro de la planta. Esta es la tercera respuesta. Entonces, si ustedes tienen una respuesta que ustedes hayan mandado a hacer un análisis de nutrición en un laboratorio, me podrían explicar. En este tomate se hicieron manejos de calcio. Se utilizó un producto que se llama Alcaplan, que viene en una concentración de 500 gramos por litro. Y se utilizó un boro, que es de la marca Traebor, a nivel foliar. Se trabajaron 300 gramos de producto fumigado. Se procuraba hacer aplicaciones cada ocho días. Entonces, yo me explico. O es el injerto, o en realidad los productos que se aplican son tan malos que no funcionan. Pero, por lo general, la respuesta de las plantuladoras y la respuesta de los ingenieros es que es un mal manejo del cultivador. Espero les guste el video y sigan con Cultivando el Campo.